ahora si le mata luego ya sé si le han matado ya no ves dónde está el tío ya ya tírale porque si no coge un arma y ya está carlos sabes cómo va la zona no porque estoy en mitad de la zona por eso te digo que no creo que tienes que al revés tienes que venir tú para acá que yo estoy en la zona donde vienen así la tormenta coge curación va a ser tu primera partida está bien ya mató la mitad de gente que maten 10 partidos otra vez el nivel también es que al jugar con un amigo te sube más rápido y a lo mejor te dan cosas bueno claro que a lo mejor no te van a dar cosas por qué el pase de batalla cuanto más juegues más eso se me ha quedado carlos que se me ha pillado el juego que no escucho que no me puedo mover ha desaparecido mi pico efe por mi juego efe por el internet del daniel vale no 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 efe no me espero que es que se ha quitado esto vale ya está tiene que fútbol mejor por favor fútbol mejor no pido mucho tienen que ir last caucus en todo lo que yo intento de.. hay players al CL1 ya está ponllo sino aunque no ahora se ha arreglado esto a ver si me escucháis ahora Cardo, ¿me escuchas o qué? ¿dónde estás? Cardo sigue vivo ahora sí, joven macho, se me ha ido internet en un momento llevo un ratillo ya, ¿no? ¿qué pasa, Cardo? ¿sigues vivo? dile a Cardo que no le escucho ahora te escucho, ahora sí te escucho que se me ha caído internet, chacho vale, ya te veo, voy para allá voy para allá, voy para allá te voy a dar un arma, hombre ya he fallado ¿ya te estás pegando con la gente? sí, así de lo lejos con un fusil de caza pues no te creas que el fusil de caza va muy bien no, no, pero por jugar y no quepa esto tiene que llevar la... sí lleva en este partido donde te ocupo 24 puntos pero no estás mestia llevo yo 26 y el 24 normal, le da por lo menos 7 o 8 asistencia 3 va a la enzuna Carlos, siendo asistente también puede ser el jugador del partido pero digo yo que llevo yo ni sin asistencia sí, porque jugador del partido no lo sé pero si dominas el S en asistencia te dan premio me parece o algo no sé hostia qué rata hostia, me la ha liado me la ha liado un tiburón, Carlos pues cojela, por favor Carlos, que voy contigo vale la has marcado la has marcado vale, vale te estoy viendo, estoy viendo que te estás pegando con quien sea va para allá, va para allá a ver si tienen vendas o algo aquí no tiene vendas, tío me cago en la puta Carlos, tienes un tío ah, yo te lo he cargado el que te iba por ti no habrá vos por lo menos porque lo he visto de lejos pero ten cuidado que vale, vale, vale la has extorsionado la has extorsionado hostia vale, el compañero lo estoy viendo estoy viendo al compañero no me curó espérate, espérate que lo estoy viendo al compañero mira uff casi el tío cuidado vale, vale me la cargué no le hemos cargado Carlos le hemos cargado un team qué bueno eso tienes por ahí vendas, curas o algo Carlos, ha disparado sí sí tengo vendas quiere sí y toma esto, Carlos vamos a tiro vamos a tiro coge esto y ya está cógelo vale, ya está me lo pisco sí píblatelo porque hostia pero si hay un botiquín ahí sí, sí hay un botiquín ahora le cojo yo coge ese arma amarilla que hay ahí tienes armas azules amarillas o algo hay un arma amarilla la pistolita esta dice sí, pero a ver te digo vale, sí la has cambiado por una pistola buena sí tenías una mala uy, uy, uy verde y amarillo uy, el del tónico uy vale, pues yo te digo cuál está bien igual no vale esta mierda es buena eso es malísimo Carlos eso es malísimo cógela cámbialo por eso sí, sí te va a servir bastante más que yo también la tengo por cierto que no la había visto pero sí, también la tengo esa también es muy buena la cosita de aquí la cosita de aquí la cosita táctica la cosita táctica no te creas tú lo va muy bien bueno, vámonos pero esta sí el subfusil va bien yo te lo he tirado yo, ¿no? ah, vale no lo sé pero ese va bien va bien no, no, este no tiene otra estrella pero bueno sí, sí cuanta más estrella tenga mejor Carlos, ven aquí tienes otro porque lo quieres ya, ya pero ven vente para acá uy, construir mil cosas vale, espérate que te he cerrado abre vente si, vente a esa esquina bueno, aunque tú no te necesitas curarte la verdad hostia, me quemo que me quemo que me estoy quemando no te pongas ahí Carlos que me he quemado no se salta a la X pero no te subas aquí porque me he quemado que ahora en la actualización esta el fuego quema que raro, ¿eh? te estás pegando ¿coges que te, Carlos? ¿coges que te está por aquí? ya, ya ya, ya no me estoy pegando con ellos pero como vale, sí, mira dónde están vale, me lo he cargado cargo de distracción vale, coge eso coge todo eso bueno, las armas tampoco eran muy buenas no, si yo me hubo la que llevaba allá eh, Carlos muy bien y gente vale, muerto también Carlos, coge tú el botiquín coge el botiquín ya llevo ya llevo dos puedes llevar hasta tres coge ese ya está lo destaque o no yo voy a no necesito lo mismo yo sería meterme los 50 que faltan de escudo y ya está a mí también me faltan 50 de escudo pero vamos así va muy bien recarga todas las armas que tenga por si acaso ¿cómo se recargan? al cuadrado sí, al cuadrado oh, mira, una pared no, Carlos, vente corre, 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 corre corre, corre que esto mata corre que esto mata aunque tenemos botiquines sabe, pero no mata no, sí, sé lo que es la tormenta, tranquilo no encontré un tiburón de botín de eso eso que hace te mata nada más uy, experiencia me mata no pasa nada, Carlos venga, corre ahora en el agua pega saltitos que así nada más rápido Dani, ¿cómo no le hemos enreglado para meterme ya en la mierda esta, tío? no sé, pero que no hay seis personas, Carlos que podemos ganar la partida ay, madre como ganemos la primera partida que jugamos tú y yo ¡Nada, zorra! ¡Nada! corre venga, te espero y tú no pasa nada, Carlos que tenemos botiquines que llevamos botiquines si me muero no me importa tener botiquines llegamos botiquines y llegamos encima y todo venga, va tú no me sigas a mí no me sigas que yo voy a mi bola yo llevo más vida que tú yo estoy corriendo hacia la pared línea recta claro, ya está ahora vente que voy a construir aquí unas cositas pero encope el objeto lo voy a enchufar el botiquines si, si enchúpatelo esto pinta bien, Carlos nos quedan cinco personas si, si pero no hace falta yo he editado aquí una puerta vale voy a poner la puerta, tío bueno, pues editando ya te enseñaré ahora cuando si quieres nos me damos tuyo vale vamos a observar por aquí porque aquí solo ve gente si nos cargamos alguno pues ya menos que dan ya, ya pero tengo un saltador, Carlos con el saltador nos movemos más rápido además me va el juego muy, muy raro, tío como que me gira la cámara para un lado ¿no te pasa a ti eso? todo lo que hace descubrir eh, no joder me cago un dimanche pero yo no sé que me pase la puede ser esto explota sí pero no no te acerques no hemos entrado aquí esto, Carlos es lugar de camperetes eh te lo digo ¿qué está fregoneta? Carlos, Carlos venga, vámonos que aquí campero y agáchate si quieres campero y los por otro tormento sí, pero nosotros vamos a rar de a tormento ya está muy surrealista verás luego Carlos, creo que hay gente en esa casa míralo hay gente Carlos te lo confirmo te lo confirmo hay gente vale, vale te ha visto ha ido a por ti ya está, muerto si, tienes algún fusil de caza, Carlos o algún fusil verde coge este que hazlo está buena, eh fusil no tengo ninguno Carlos ha disparado tú Carlos que te están disparando Carlos está muerto está muerto Carlos está muerto Carlos hemos ganado que hemos ganado me cago en la puta y no lo he grabado que hemos ganado Carlos que hemos ganado hasta el primer partido que he ganado hostia que hemos ganado tú hostia que hemos ganado tú que loco esta que hemos ganado